La finalización de esta sexta edición de presupuesto participativo que representó, culminó con la etapa de la presentación de propuestas, la elección y bueno, y determinar cuáles son aquellos proyectos que tienen mayor cantidad de votos y que se van a ejecutar. Sinceramente un balance positivo el hecho de decir que en cada una de estas etapas, tanto la presentación de propuestas, votantes y cantidad de proyectos a ejecutar, es en la edición en la que mayor cantidad de participaciones ha existido. Y esto es fruto de la consolidación en el tiempo de este programa que en definitiva representa no solo darle la posibilidad al vecino de la posibilidad de presentar propuestas o ideas para mejorar su ciudad, sino también un enorme compromiso institucional de potenciar y fomentar la participación. Y en esto el rol clave de la universidad en este proyecto siempre ha sido, desde el primer momento creo que el presupuesto participativo hubiera sido difícil insertarlo en nuestra ciudad si la universidad no hubiera dado su respaldo. En la primera edición, cuando era una apuesta, cuando era invitar a soñar en un proceso, cuando le dio toda su capacidad operativa en formarnos a los funcionarios en la formulación de proyectos y capacitar a la ciudadanía en lo que era presentar, qué pensar y cómo hacerlo. A partir de allí, la incidencia de la universidad en todos los procesos, y este año, en el cual fruto de la etapa que eran elecciones, era el invierno, la primera vez siempre en diciembre, la universidad propuso y se ofreció hacer un centro de votación y fomentar la participación. Y bueno, decir que nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, tanto en las urnas móviles que fueron por la distinta dependencia, como los centros de votación fijos que estaban en el comedor, hizo que sea la institución, de todas las que articulábamos, de mayor cantidad de votantes en nuestra ciudad de Río Cuarto. Y bueno, una gran satisfacción y el enorme desafío ahora que tenemos como funcionarios, de poder ejecutar y concretar los proyectos, porque no habría voluntad de participación si supiesen que no hay un proceso detrás que garantice que se cumplan. Bueno, en eso estamos y el desafío, la enorme responsabilidad que tenemos como funcionarios de concretar aquello que los ciudadanos entendieron que era importante ejecutar para concretar en los 47 proyectos de realizar el presupuesto participativo. En estos proyectos seleccionados, ¿cuáles son algunos de los ejes temáticos que se abordan? Bueno, la verdad que el hecho de que en cada una de las propuestas y las boletas se votan distintos ejes temáticos, hace que exista una diversidad territorial, porque la ciudad se divide en cinco sectores y se presentan proyectos en cada sector, y también una variedad temática, porque hay de género, de lo que son obras públicas, servicios públicos, integración y desarrollo económico. Pero la temática principal está dada por todo lo que tiene que ser desarrollo económico, social y humano, lo que es la capacitación al trabajo y la prevención vinculada con el tema de la violencia, de abuso sexual infantil, de violencia, de capacitación a oficio. Y por otro lado, un perfil muy grande del ciudadano embota la recuperación de espacios verdes y espacios que sirva para compartir en nuestra comunidad, son los ejes principales en los que el ciudadano ha elegido para llevar adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!